Ahora es horas Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que estás como hay que iras Acaso no sabes que ya te olvidaré Que yo te quiero, yo te invito a tu amor Acaso no sabes que ya te olvidaré Que yo te quiero, yo te invito a tu amor Que llores Un besote con cariño, señora Ahora es hora Ahora es hora Ahora es hora Y ya te vayas Y ya te vayas Como lo vayas Un abrazo Ay, voy, voy Y ya te vayas Bun te vayas Y ya te vayas 단 porc Un besote Huea en general у La cuva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!